Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vamos a estar cambiándole un fuelle de la transmisión Al Volkswagen Golf 5 GTI Así que nada gente, no me rollo Al Volkswagen Golf 5 GTI 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 Gracias por ver el video. Estos tres tornillos salen con bastante facilidad. Y una vez esto suelto, ya podemos sacar el palier de su sitio. Cuando está como el mío, que está bastante agarrotado para sacarlo, lo que podemos hacer es ponerle por aquí dentro, por ejemplo, este mango de martillo. Yo prefiero usar algo de madera que algo metálico para no dañar nada. Y así podéis ver como aquí se ha empezado a separar. Vamos a terminar de sacarlo. Y ya lo tendríamos fuera. Finalmente he terminado usando un vaso de 19 con bastante cuidado. Vale, y una vez tenemos esto fuera, ya tenemos aquí con lo que tenemos que trabajar. Ahora voy a cortar las dos abrazaderas o a levantarlas y quitarlas para poder sacar este fuelle. Ahora vamos a probar un truquito que me dijo un viejo amigo que se llama Abel. Abel, si estás viendo esto, un saludo. Vamos a probar un truquito que es, en vez de agrandar el fuelle para meterlo, es quitarle la punta con el mismo tornillo que se sujeta al palier. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a poder sacar la punta del palier. Vamos a probarlo. Vale, y una vez tengamos todo lo apretado que podamos con la carraca esto, cogemos una llave más grande que haga más palanca. Como veis, esto ya no gira, ya se queda rígido. Eso significa que el tornillo está haciendo fuerza. Vamos a seguir apretando hasta que se suelte la punta. Y aquí ya tendríamos fuera la punta, lo cual nos facilitaría mucho el trabajo a la hora de poner el fuelle nuevo y quitar el viejo. Voy a quitarle la abrazadera, que no se la había quitado, la de aquí dentro. Y así nos sería mucho más fácil de sacar esto. Para volver a sacar el tornillo de aquí dentro, lo colocamos. Y ahora lo que haríamos sería, a ver si podemos sacar esto para ponerlo después, meter el fuelle hasta su posición al fondo del todo. Voy a dejarle colocada ya la abrazadera de dentro y volvemos a colocar esta pieza, que cuidado porque son dos. La apretamos a mano todo lo que podamos. Y yo, para apretar este tipo de abrazaderas, lo que utilizo son unas tenazas como estas. Pillamos por el resalto. Y apretamos. Y ya estaría el fuelle bien apretado. Por aquí ya no se nos va a salir. Vamos a colocar la punta del palier. Le voy a dar la vuelta al fuelle para que no me estorbe. Y vamos a colocar la punta. Con cuidado porque las bolas se salen. Vale, ya tendríamos un poco metido. Y ya estaría la punta puesta en su sitio. Ahora voy a colocar el fuelle correctamente en su sitio. Me aseguro de que esto esté bien. Y aquí el clip ya estaría cogiendo y ya está en su sitio. Ahora colocaríamos el fuelle. Vale, y una vez tenemos esto así, antes de poner la abrazadera, hay que llenar esto de aquí dentro de grasa. Que la grasa ya viene con el recambio. Y ya con todo esto bien llenito de grasa, colocamos el fuelle. Y ya con todo esto bien llenito de grasa. Y le vamos a estar colocando ya la abrazadera. La aproximamos a mano todo lo que podamos. Y con esto ya tendríamos nuestro fuelle nuevo en el sitio. Y ahora vamos a montar todo lo que hemos desmontado y terminamos con esto. Y nada gente. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os sea muy útil. Os recuerdo que también podéis seguirme en Instagram y en TikTok. Que os lo dejo por aquí. Déjame un comentario por aquí debajo, lo que te dé la gana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.